Hola que tal amigos, esto es Alberto y como muchos de ustedes ya saben, ya llegó oficialmente para muchos países de Latinoamérica Good Lock para los distintos Galaxy S Aplica, como bien saben, Galaxy S22, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22 Plus y otras gamas, el Note 20, el S21 Ultra Hay muchos, muchos equipos Galaxy que aplican para este Good Lock Anteriormente lo que tenemos que hacer era ciertos procesos distintos que les voy a dejar como que lo habito aquí arribita Pero ahora ya desde la aplicación, o más bien desde la aplicación de Samsung, ya se puede escalar oficialmente Así que decidí hacer este vedito para repasar las principales acciones que podemos hacer con este módulo o con esta aplicación de Good Lock Y sobre todo que ustedes le puedan sacar el mayor provecho Así que si no te quieres perder de nada, de todas las novedades o todas las características o funciones que puedes hacer con Good Lock Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Bueno, ya nos volvimos para acá para que puedan ver literal el equipo y la aplicación y todas las novedades El link de la aplicación se los voy a dejar directamente en la descripción Pero es esta, se llama Good Lock La pueden encontrar directamente en la Galaxy Store o la Galaxy Apps Ahí buscan Good Lock, ahí lo van a encontrar O en la descripción, ahí les voy a dejar el link Muchos de ustedes ya conocen, la verdad es que hay ciertas novedades con One UI 5 No son muchas, pero quiero hacer un repaso muy muy breve de todas las cosas que puedes hacer Si se fijan al principio está dividido obviamente en dos secciones, Make Up y Life Up Cada una tiene sus módulos Es una aplicación que en sí realmente no hace nada de Good Lock Lo que hace la magia son los módulos que están aquí abajito Tenemos varios módulos en cada uno No me voy a meter a cada uno de los detalles porque el video sabe hacer de dos horas Pero primeramente quiero que vean lo que se puede hacer un poquito con lo que es Good Lock Aquí en este caso estoy hablando de la de Team Park Que en este caso lo que puedo hacer es literal crear temas Están súper padres, a mí me han gustado mucho Te puedes crear desde cero O en este caso por ejemplo yo ya tengo uno que ya había hecho Lo puedo editar Aquí tú tienes una previsualización de cómo lo que puedes hacer Puedes cambiar el tema del inicio Hacer el fondo pantalla más grande, más pequeño Me gustó mucho lo que les voy a comentar que es lo siguiente Aquí obviamente puedes cambiar los íconos Le puedes poner aquí en cambiar a Echo Impact Puedes seleccionar desde los que tú ya tienes seleccionados en Galaxy Apps Es decir, ya ven, hay un tema La tienda de aplicaciones o la tienda de temas de Samsung es muy sencilla Simplemente descargar ciertos íconos y listo Pero lo nuevo, o relativamente nuevo entre comillas Es que ya puedes seleccionar los íconos que están fuera de la tienda de aplicaciones de Samsung Es decir, desde el Play Store, del Google de Play Store Entonces aquí hay bastantes íconos que puedes descargar Todos, cualquier básicamente que funcione en cualquier launcher como Nova por ejemplo Lo puedes usar directamente aquí también Entonces ese me gustó bastante que puedes usar directamente íconos de terceros Adicional, también puedes cambiar la forma de los íconos En este caso que sean circulares, que sean cuadradillos De otras formas, como tú quieras Que también puede ser cambiar el teclado Cambiar cómo se va viendo las palas de notificaciones y demás Aquí la verdad no me voy a meter mucho en el detalle Puedes modificar muchísimas cosas para crear tu propio tema Directamente en este módulo Nos salimos de este módulo Listo Y vamos a entrar rápidamente atrás Está también del Pentastic Que la verdad es que no me va a meter al detalle Puedes ajustar ciertas cosas del S Pen Obviamente eso no va a funcionar Solamente va a funcionar si tú tienes un Galaxy Note El Jack Extinto Galaxy Note O el Ultra, en este caso el S22 Ultra Wonderland tampoco me va a meter mucho en el detalle Lo que puedo hacer meramente es crear wallpapers en 3D Entonces digo, si eso te gusta a ti, adelante Puedes crear un wallpaper en 3D Se me hace padre La verdad yo sinceramente no lo he usado Mucho Tenemos también Lockstar Que la verdad este también es muy bueno Me gusta mucho porque puedes personalizar todavía más tu pantalla de bloqueo Tanto la pantalla de bloqueo como la pantalla de Always On Aquí lo tienes que activar Y literal te pones de aquí Puedes ajustar como quieres que sea el reproductor Donde quieres que se vea el reloj Y demás La verdad me gusta mucho Esta también si lo he usado bastante Porque la verdad me gusta bastante todo este tema de personalización También tenemos lo que es la personalización de la pantalla de bloqueo También tú lo puedes solamente modificar Hacer más grande, más pequeño, quitar y demás Entonces también esto me gustó mucho Y bueno, vamos a quitarlo Otro que también me encantó Es Kiss Café No me voy a dotar tan mucho en el detalle Para no salir muy largo Pero lo que puedes hacer es que aquí personalizar Por completo desde cero tu teclado Es súper súper cómodo sinceramente Puedes directamente aquí como dice Crear tu propio teclado Y desde aquí tú puedes crearlo desde cero Qué tipo de teclado quieres que sea En qué idioma obviamente Si quieres que sea sencillo Diversos tipos de teclado como este Que es como que cuadradito O uno regular Y desde aquí obviamente ir gestionando toda la creación O si no puedes literal personalizar un propio teclado El teclado que ya esté Y es un poquito más sencillo como un tema Aquí puedes elegir desde distintos temas que hay La verdad está súper bien Puedes personalizarlo muy muy distinto Y poder hacer como que más propio tu equipo Aparte podemos jugar De hecho tiene unos cuantos jueguillos también aquí Que están interesantes Si tú quieres mejorar la rapidez de tu escritura Tienes dos juegos que puedes Practicar para mejorar la rapidez de tu escritura En el teclado Navstart también está padre Pero esto pues es más cuando tú tienes Sobre todo botones Que es básicamente personalizar la barra de navegación Puedes ponerle diversos iconos Y obviamente también aplica para los gestos Sinceramente esto no lo uso mucho Ahorita les voy a comentar por qué Sin embargo como que ya tiene sus beneficios Por ejemplo que aquí lo pongas transparente Si se fijan baja tantito la barra Para que no Para que puedas aprovechar completamente la pantalla Y bueno entre otras cosillas Que la verdad también lo hacen bastante bastante útil Otro que me gustó mucho Y es el penúltimo que voy a hablar de este módulo de make up Es home up Este me encantó Porque puedes también personalizar tu pantalla de inicio Le puedes poner desde aquí Maximizar el conteo de grid O de la cuadrícula En la pantalla de inicio Por de fábrica En la launcher predeterminada de Samsung Solamente puedes poner 5x6 Y en lo mejor aquí puedes poner hasta 7x7 Entonces también está padre Desde la pantalla de inicio Hasta la pantalla de aplicaciones No puedes ponerle 7x7 Le damos apply Y aquí vas a ver A mí se me hace mucho saturado Pero lo puedes hacer Y la verdad lo hace mucho más personalizable Aquí en este caso le dejo en 5x6 Y ya se ve un poquito más grande Y también algo que me gusta mucho Es que puedes poner app list ¿A qué me referimos con esta opción? La seleccionamos Y se van a ver que el cajón de aplicaciones Va a ser ahora vertical En lugar de que sea horizontal Lo que no me gusta es que no puedes cambiar Estas 2, 4, 6, 8 aplicaciones Prioritarias Que las pone por defecto Y no las puedes personalizar ni nada Simplemente ahí van a estar siempre Esas son las razones por las cuales No he cambiado este modo de visualización Del grid O de la cajón de aplicaciones Pero se me hace muy bueno Ojalá pronto Samsung lo actualice Para que puedas personalizar Estas aplicaciones que están arriba Pero bueno Si a ti no te importan estas aplicaciones La verdad esta es una muy buena opción Para también usar El cajón de aplicaciones De una manera distinta Bueno Otras cosas también puedes hacer Que me gustan mucho Pero también por último Quiero Bueno Aquí también puedes cambiar El tax changer Que básicamente es Como que como se va a ver La interfaz de multitareas De aplicaciones recientes Aquí puedes que sea Como grid Si por ejemplo Nos vamos aquí Aquí se ven varias aplicaciones O lista vertical Y también lo puedes cambiar Esto también me gusta De repente si lo suelo cambiar Ahorita no Lo tengo tal cual O también puedes tener Un modo mini Entonces Para que sea mucho más usable Con una sola mano Y listo Otra que me gustó muchísimo De este módulo Más bien de esta sección De los módulos Es la de Quick Start Me encantó esta opción Porque puedes personalizar Literal la barrita de navegación O de estado Que está aquí arriba Es muy sencillo Por ejemplo Aquí nos vamos A donde dice Visibilidad de indicador Aquí lo único malo Es que todo está en inglés Entonces si puedes bater Un poquito de repente No puedes cambiar el idioma Yo me imagino que pronto Lo van a actualizar Pero de momento Todo está en inglés Entonces desde aquí Tú puedes cambiar Qué iconos aparecen aquí Por ejemplo Oye yo no quiero que aparezca Cuando estoy conectado A Wi-Fi Le das aquí Y ya no se va a ver Se va a ver más minimalista O yo por ejemplo No tengo que se vea la alarma Siempre la tengo activada Entonces no ocupo Que siempre 24x7 Este un icono de alarma Ahí está Y listo Lo quito Oye no quiero que sea Lo de LTE Que se aparezca ahí Lo quitamos aquí Entonces Perdón aquí Está súper padre Se me hace muy muy bueno El Bluetooth también Lo quito Porque sé que siempre Está conectado A mi Galaxy Watch Entonces Es innecesario Que siempre esté ahí Pero bueno Esto también me gustó Bastantito Nos pasamos al siguiente Módulo Que en este Ah bueno Otra cosa Antes de Movernos de aquí Me gustó mucho también Esta opción Que se llama Open Quick Panel Directly ¿Qué significa? Si se fijan Cuando yo entro Al cajón de aplicaciones A la barra de notificaciones Al hacer un swipe Entro a la barra de notificaciones Y al hacer otro swipe Entro al panel rápido De esta manera Cuando yo le doy Swipe Hacia abajo Desde la parte de la derecha Va a abrir directamente El panel rápido Eso me gustó bastante Si se fijan Le doy a la derecha Y abro panel rápido Y le doy a la izquierda Y abro las notificaciones Entonces se me hizo La verdad Bastante útil Para evitar Que tengas que hacer Dos gestos Ahora nos vamos Al siguiente modo Lo que es The Live Up Me gustó mucho Este Nice Shot También Básicamente es Una opción Para personalizar Las capturas De pantalla Me gustó mucho Sobre todo Que puedas agregar El botón de borrar Si de repente Haces una captura De pantalla Y te equivocaste Simplemente Le puedes dar aquí Eliminar Y listo Y si lo quito Obviamente van a ver Que no está El botón De eliminar Entonces ese me gustó mucho Si de repente Hace una captura Erróneamente O sin querer Notistar Básicamente Esta es una opción Para poder tener Todas las El historial De notificaciones Tampoco lo uso Pero si tú eres Una persona Que de repente Recibe muchas notificaciones Y no recuerdas bien Cual era Y sin querer La borraste Cuando la activas Aquí vas a ver Una lista De todas las aplicaciones O más bien De todas las aplicaciones Que tuviste En el tiempo Entonces la verdad Es muy buena También en este caso Me está mostrando Un ejemplo De cómo se vería En este caso Yo en este caso La voy a quitar No lo ocupo Y listo En este caso Aquí tú tienes Tendrías Todas las notificaciones Que aparecerían aquí En caso de que Ya las hayas borrado Directamente Desde tu panel De notificaciones ¿No? Edge Toads Es básicamente Para poder gestionar Los toques accidentales De los bordes Como bien saben En el S22 Ultra Pues tenemos bordes Curveados Y pues puede ser Un poquito útil Tener el tema De Edge Toads Nice Catch También es bueno El tema de seguridad Porque lo que te va a dar También es un historial De todas las aplicaciones Que han generado Un tono O una notificación Con sonido O una vibración Si de repente Tú ves que hoy Sabes que Vibró el celular Y no sabes que fue Aquí puedes encontrar Un historial De cómo O qué aplicación Fue la que generó Esa vibración También es buena Con parte de seguridad Esta me gustó mucho La de One Hand Operation Plus Básicamente Lo que hace Es que te Da controles En el panel Edge Si fijan Aquí se iluminó En los dos bordes Significa que aquí Tenemos un panel Donde yo solamente Doy swap Y va a hacer un gesto Me gustó mucho Porque se pueden personalizar Podemos tener Tres Más bien Seis de cada lado Uno hacia arriba Otra hacia derecha Y otra hacia abajo Como estamos aquí Y otros tres Con desplazamiento largo Cada uno es personalizable Tanto en la parte de la izquierda Como en la parte de la derecha Entonces Pues tenemos dos gestos Distintos Personalizables Que podemos hacer Por ejemplo Yo puedo poner Que cuando le dejo picado Hacia arriba Se bloquea la pantalla Y bueno Para no tener que Si lo estoy cruzando Con una sola mano Pues no tener que picar El botón desbloqueado Simplemente lo hago O cuando le doy Hacia abajo Que habrá Cuando le doy hacia abajo Que habrá el panel De notificaciones Entonces no tengo que Irme hasta arriba De la pantalla Para abrir el panel De notificaciones Esto también me gustó Bastante Como dijimos Son seis de cada lado Entonces está Espectacular Vámonos ahora También a Rutinas Plus La verdad Este me gustó mucho Les voy a dejar Les voy a dejar un video Aquí arriba También donde Hablo un poquito Más a detalle Todo el tema De rutinas Desde esta sección Lo que va a hacer Es que Entras a aplicación De rutinas Normal Como cualquier otro Otro equipo Lo que va a hacer O lo va a habilitar Este rutinas plus Son ajustes Ajustes personalizables Ajustes más allá No les quiero tampoco Arrenar el detalle El video que les puse Hace unos segundos Habla mucho más a detalle De todo esto Pero la verdad Puedes hacer maravillas Con esta aplicación También Multistar Lo único que va a hacer Es que va a personalizar Más a fondo El tema De la pantalla Dividida Aquí la verdad Va a cambiar De acuerdo al equipo Por ejemplo Si tú tienes Un Galaxy Z Flip 4 Puedes inclusive Personalizar La pantallita Que está externa En la parte de afuera Igual después Hablo más allá De esto Pero la verdad Me gustó bastante Porque puedes personalizar Muchísimas cosas Aquí en este caso Con la pantalla Dividida Y Por último Bueno Más o menos El tema De asistente de cámara Aquí la verdad Pues te da Un poquito más opciones Me hubiera gustado Que Samsung le agregue Más cosas aquí Sinceramente Bueno Son pequeñitas Cosas como HDR automáticos O hacer un poquito de imágenes Aquí esta no me gustó mucho Pero bueno Lo dejé nada más Como dato Me gustó también El tema de Tomas con temporizador En este caso Si tú pones un temporizador Digo generalmente Es porque estás lejos del equipo Y quieres tomarte Quizá una foto grupal Entonces me gusta mucho Que pueda ser Que automáticamente Tome por ejemplo 3, 5, 7 fotos Para que no tengas que Tomar una foto Esperar 10 segundos Con el temporizador Y luego irte otra vez A la foto Al tripie O donde no tengas Entonces se me hace Una función La verdad Bastante útil Y por último Pero no menos importante También me gustó bastante Es el Registar Lo que va a ser O bueno Una de las funciones De esta Registar Es que vas a poder Personalizar Ciertas cositas A mí me gustó muchísimo Que puedo poner El Back Tap Action ¿A qué se refiere con esto? Quiero que vean algo Si le doy Doble Tap Aquí en la parte de atrás Tomo una captura De pantalla Y ya automáticamente Lo va a compartir Entonces este me gustó Bastante sinceramente Quizá de repente He tenido toques accidentales Y capturas de pantalla Innecesarias Pero cuando lo quiero hacer Se me hace mucho más fácil Que hacer esto La verdad El simple hecho De darle un Double Tap Y ya que automáticamente Se manda A compartir Esta captura de pantalla Se me hizo Bastante Bastante bueno Obviamente me ahorro Unos cuantos pasos Pero bueno Creo que son todos Todos los módulos Que vemos aquí La verdad Como pueden ver Ah bueno Falto el Sound Assistant También básicamente Lo que hace es Ajustes Más a detalle Del sonido Lo que me gustó mucho Y como Destacando De este módulo Es que puedes Elegir Una aplicación Para que No se disminuya El volumen Con una notificación Por ejemplo A mí me pasa mucho Que estoy haciendo ejercicio Y de repente Oye La aplicación De ejercicio Que estoy usando Me dice Oye Va a mitad del entrenamiento Empieza a hablar Un monito Con una vocecita Robot Para decirme Cómo va Mi ritmo Cuánto tiempo llevo Cuántas colorías Y de repente Está una canción Súper buena O que estoy No sé Motivado Y con esa canción Y se baja el sonido Entonces Con esta aplicación Lo que haces Es que te vas A la sección De multisonido Selecciona la aplicación Que quieres Que no se baje La El volumen Por ejemplo En este caso Yo le pongo YouTube Music Que es donde yo Escucho música Y lo que va a hacer Es que cuando Entre una notificación O cuando Ese monito De tu previsión De ejercicio Está hablando La micustica Se mantenga En ese mismo nivel Que tú lo estás Escuchando Para que No te quita Y la motivación O la continuidad Que llevas Que llevas Que llevas Con tu ejercicio Y ahora sí Ahora sí Son todos La verdad Como pueden ver Son muchísimas cosas Yo obviamente No me metí Ni el más mínimo Detall Y la verdad Cada una Tiene Muchísimas opciones Les sugiero La verdad Que se pongan O sea Métanse al de lleno Porque la verdad Son muchísimas cosas Que puedes hacer Con esta aplicación Pero bueno Espero les haya gustado Cualquier duda que tengan Póngalos aquí En los comentarios Si les gustó Obviamente no olviden Dejarle un like Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún video nuevo Muchísimas gracias Y nos vemos A la próxima Saludos